Feliz navidad, aprieto el gatillo y noche de paz Estrella fugaz, brillo como el árbol de navidad Cojo el dinero y me voy, yo no hago lista de reyes Yo solo quiero billetes y que no le falte salud a mi gente Supersticiosa, lecería roja, si me ves te mueres Soy tu muñeca de nieve y si juegas conmigo puede que te quemes Cortando el pollo, mi árbol es un cogollo Me cuesta elegir así que me lo compro todo Tengo a tu esposo haciéndome el coro, dice que lo tengo sabroso Me trago todas las uvas, me mira como viendo porno Fui la primera en hacer tropa aquí, lo han olvidado y aún me los follo He vuelto por navidad como el Grims, para quedarme y llevármelo todo Tu puta quiere parecerte a mi, tengo hijas tras por todo Madrid Te hago la cama y te mando a dormir, yo no soy chon y yo soy una G En mi na me pone hope, volví como Trunks Viajo gracias a que el camello trajo marihuana y hash Llevo tanto hielo en el cuello que es como el destello de un flash Tocan estrella polar, si la sigues llegareis a sonar Se os da bien copiar, que no te engañen chaval Los reyes no son los padres, vuelve a creer en la magia Y no dejes que nadie te pare Estoy en Madrid, demasiada nieve, necesito un trineo Crecí entre joseos, yo estuve en el deal, no lo vi en el vimeo Sigo siendo el más fresco en el pitagotí como en los Pirineos Me enchufé los SP y aprendí mil kills en un plico moneo Dejo sin pizza Morfeo, creo en mí, no soy ateo Ronaldinho en el deal regateo Nunca firmo lo primero que veo, si al verlo no me mareo Esta gana me gana, no creo Roqueo, noqueo a Kit Keo Me llevo el trofeo, destruyo el estadio y se acaba el torneo Yo no vi feo, pero mentir está feo En el red es el único sitio donde tú has visto un tiroteo Cuatro ases en la manga, hago que salte la banca En este juego el fontanero, me llaman cuando algo se atranca Me invento algo nuevo cada vez que veo que el panorama se estanca Dicen que ya estoy a vuelo, vuelvo el juego a la petanca Me llevo el saco lleno, Lamborghini que le den al reno Escupo tanto fuego que parecemos dos, llámame veneno Pero, Eddie Brock, si entro al juego te dejo broke Like me, anymore, no soy bueno, soy el mejor Feliz Navidad, aprieto el gatillo y noche de paz Estrella fugaz, pide un deseo, lo haré realidad Feliz Navidad, este año me he portado muy mal Te llamo el champán, por los que están y por los que no están Feliz Navidad, aprieto el gatillo y noche de paz Estrella fugaz, brillo como el árbol de Navidad Feliz Navidad, este año mami ha sido muy bad Le compro un disfraz de Santa Claus a mi Nicki Minaj Helm Küche Helm jogo Helm heal Helm 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 Helm